Vera, se viene colocando la bola contra el sur de Pinto, va para López, López y la quiso jugar en primera, roba bien Oreja ahora, eh, roba bien Oreja y escapa, a la marca le viene para la Tain, la mete bien Oreja al medio para el Uruguayo, dale Uruguayo, se viene, se abre otra vez para Oreja, va la pelota larga para Oreja, Oreja va a llegar, va a meter el centro, Oreja, mirá vos, se pasa, fantasma, GOL, 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 GOL en el único logro, si me maté quien fue, porque estaba abajo, Mesa, 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 la mandó al fondo del arco, en una jugada en la que Gimnesio salió rápido, con precisión, la pelota, Oreja robándola, trepó por la derecha con un bol y la metió al medio, otra vez se la volvió en Uruguayo Fernández a la punta, llegó, metió al centro atrás y pasó del arco Vegetti, y entró Mesa para mandarla al fondo, el arco absolutamente inmerecido, no me importa un carajo, absolutamente inmerecido porque Gimnasia de ninguna manera merece el ganando 1-0, así es el fútbol como el otro día de Defensa y Justicia, la merecía, llevó la victoria del Bosque, se la llevó Gimnasia en San Juan, le gana a partir 1-0. Se viene Figueroa entrando al área, sáquensela, sáquensela, cae penal, penal, penal con la pesota. Y tarjeta amarilla segunda para Benítez y lo va a expulsar, ahí está la colorada. Quiero que me digas bien, quiero que me digas bien, Mati, si está en penal y si está bien puesta la amarilla, de todas maneras, según la relación entre Pesupi y Benítez que venía todo el partido, me parece que estaba de regalo Benítez en la cancha, no sé si era para tanto, pero me parece que estaba de regalo y bueno, se acabó el regalo, se acabó la oferta y Benítez se retira de campo de fuego. Ahí está Vera, lo único que le falta a Jair Bonin es quedarse con ella. Lo único que te falta a Jair es quedarte con la pelota, a la zapada bajo los tres caños, la figura de Gimnasia para mí esta noche, lo único que te falta, querido, es quedarte con este penal. Ahí la tiene Vera, Vera de derecha, gol. Gol de San Martín, Bonin se tiró contra el caño zurdo, Vera la tiró contra el caño derecho y San Martín empata, el CETI lamentablemente, se muere, me escuchan. Sí, Alberto. Ah, bueno. Porque ahora, ahí floteo al estadio, no sé qué pasa, que me entra un ruido. Y perdón, tendrás muy alto el ambiente. ¿Cómo? ¿Tendrás muy alto el ambiente? Sí, entra, mirá el cambio de Gimnasia, entra Coronel y se retira Jorge Rojas. Un cambio bien ofensivo, ¿eh? Y lo presentó Centro de Día Abril. Un cambio súper ofensivo, Gimnasia. Esto es lo que pasa cuando vos vas ganando de pedo, ¿no? Cuando vas ganando de casualidad, que no tenés argumentos para sostenerlo. A ver, vino el empate, que van 18 y medio del segundo tiempo, y ahora agarraste, guarda que Gimnasia la puede mandar a ver en alguna jugada, en algún contragolpe, se va a venir como una tromba San Martín buscando el triunfo, una lástima porque Gimnasia va ganando 1 a 0, sin merecerlo, vuelvo a repetir.